nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud en esta ocasión el tema será hola amigos y amigas antes de pasar al tema te agradecería que te suscribas a nuestro canal tan solo loguéate y dale clic en suscribirse y para enterarte de nuevos vídeos de manera rápida activa la campanita y clic en la casilla por tu atención gracias 10 remedios caseros para aumentar la resistencia y energía física en ocasiones felamos sentirnos realmente cansados y recurrir a energizantes comerciales no suelen ser muy recomendable para nosotros es por ello que el uso de ciertos remedios caseros nos pueden brindar esa energía y vitalidad que tanto nos hace falta para cumplir nuestra rutina diaria o bien nuestra rutina de ejercicios para ello te tengo 10 remedios caseros que seguro su tiran gran efecto 1 como principal remedio casero te recomiendo dormir lo suficiente para complementar esa energía empleada en el transcurso del día el ser humano necesita descansar por lo menos ocho horas diarias para poder así gozar de plena vitalidad y gran energía 2 un remedio casero y muy efectivo resulta la infusión de maíz dejarlo elvido en agua durante aproximadamente media hora para luego ser colado el agua de ésta contiene numerosas propiedades que pueden brindarte total vitalidad que requieres durante el día 3 un buen desayuno balanceado y bien complementado puede ser la respuesta a esta constante desgaste se recomienda principalmente ingerir frutas tales como cambur u otras como naranjas o mandaninas por las mañanas 4 para el aumento del rendimiento físico se recomienda ingerir alimentos ricos en proteínas se tiene que la pérdida de ésta hace que el cuerpo no sólo pierda masa muscular sino que también pierda las energías necesarias para poder desempeñarse en las labores requeridas durante el día a día 5 a pesar de no ser muy recomendable ingerir una cantidad recomendable de azúcar por las mañanas te ayuda a producir la energía necesaria para mantener activo y la energía es suficiente como para desempeñarte en tu día a día y llevar a cabo todas las rutinas necesarias que requieras cumplir 6 poco creíble pero muy eficiente resulta en la ingesta de frutas como la fresa esta fruta contiene altas cantidades de vitamina c y un sabor que para muchos resulta paradisíaco la fresa puede brindar esa fuente de energía que tanto requieres para llevar a cabo tus labores diarias no es por nada pero deberías pensar en deleitarte con este rico suplemento 7 la ingesta de cereales pueden resultar otra opción casi indispensable para tener más energía y vitalidad a lo largo del día se tiene que los cereales también conforman la base requerida para tener mayor energía en el transcurso del día y así gozar de la plena confianza en que tu vitalidad será muy grande es por ello que antes de cada desayuno se recomienda ingerir un poco de cereal 8 los frutos secos suelen ser otra opción para aquellos amantes del ejercicio estos suelen ser una fuente buena que brinda energía y además de ser efectiva para combatir la fatiga es por ello que te recomiendo sin lugar a dudas aprovechar este remedio 9 las nueces por otra parte suelen brindar las mismas propiedades que todos los antes mencionados otra buena opción si requieres de un poco de energía extra 10 como último y buen consejo te recomiendo beber jugos de naranja o mandarina estos aportan grandes cantidades de vitaminas necesarias para tener mayor vitalidad y energía estos vídeos están hechos para fines informativos y antes de intentar algún remedio consultarlo con un médico de confianza o experto en la materia los remedios citados aquí sólo utiliza los de forma complementaria a tu tratamiento médico e infórmale a tu doctor si te gustó el vídeo ayúdame con un me gusta y también compártelo en tu red social favorita y si tienes dudas deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar por último te agradecería que te suscribas a nuestro canal para enterarte de nuevos vídeos y no olvides visitar los vídeos relacionados me despido de ti nos vemos hasta el próximo vídeo